¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Venga Alejandra, espérate un botón! ¡Yo no me aclaro! ¡Cállate que si no me pierdo! ¿Qué pasa? Así, no conseguís nada. Tenéis que ayudaros los unos a los otros, si no, nunca seréis un verdadero grupo. Maxuno, llévame con ellos. Venga, no os quedéis ahí como si hubierais visto un fantasma. Volvamos a empezar. Ayudaros y dejadme que os ayude. ¡Vamos! Siempre estuve en casa sin poder salir. Veías en mi sueño. Yo a ti te quería y no podía ver que aquello era mi infierno. Tú siempre fuiste duro a desvelar, duro a desvelar. Yo siempre en casa, loca por amar, loca por amar. Tú siempre fuiste duro a desvelar, duro a desvelar. Ahora ya no aguanto más. Fuendo mi perro, destino mi cara. Battlefield 1 Me pierdo en la noche, me quemo en la playa. Fuendo mi perro, destino mi cara. Estoy suelto mi perro, destino mi cara. Voy a hacerlo en la noche, me quemo en la playa. Fuendo mi perro, destino mi cara. Me llena la noche de ti no me habrá Sé que te fastidia que pueda salir Con todos tus amigos Y ni se te ocurra volverme a llamar Jamás has existido Tú siempre fuiste duro de esperar Duro de esperar Yo siempre en casa Loca por amar, loca por amar Tú siempre fuiste duro de esperar Duro de esperar Ahora ya no aguanto más Diciendo mi pelo, distinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Diciendo mi pelo, distinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Diciendo mi pelo, distinto mi cara Diciendo mi pelo, distinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Diciendo mi pelo, distinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Diciendo mi pelo, distinto mi cara Diciendo mi pelo, distinto mi cara ¡Alto pollitos! Aquí no pasa nadie ¡Mega gente es X! ¡Qué fuerte la discoteca de Dream Team! No vale esconderse muchachos Tenéis que estar todos en el centro de la pista Pasad de la gente y dejaros llevar por la música Si nosotros no lo hiciéramos así No seríamos el Dream Team Y que tal? Todos a bailar, todos a bailar, todo a bailar Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar ¡Carica Miss! Y baila, traquete con gacete Diciendo con besito y hormigas con homburgas Así me animo baila contigo Baila contigo si tiene motivo Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos contigo con ombligo, y si nos gusta juntas todos seguimos Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante Que aunque me muera ahora es María Pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante ¡Qué ritmo! ¡Ay, mujer! La gente está diciendo por ahí Soy un venado, soy un venado Soy amarrado, soy amarrado Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Que eso a mí me mortifica El venado, el venado Que no me boteen en la esquina El venado, el venado Que eso mira a mí me mortifica El venado, el venado No sé que te gustó, te gustó ¡Eh! 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 Llegué a la discoteca, a vestirme conseguí una fresca Guadalmán con sobrón, pues vuelto a un troncantelizón Me tome mi trago y una princesa paso por mirar Damele con ganas, con esta carita de fama ¡Ahí está! Se la llegó el tiburón, el tiburón ¡Ahí está! Se la llegó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue Te gusta el mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Tu cintura es normal, pero no se cubre Y yo sé que te gusta, mueve, mueve Pero unidos no jueves Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve Cachamba, cachamba, que vacilo Bola, cachamba, cachamba, yo me Cachamba, cachamba, que vacilo Bola, cachamba, cachamba, yo me Tiquinito dice sí Ay sí, eso sí Tiquinito dice no Ay no, eso no Correpita conmigo Hay un hoyo Hay un hoyo Hay un hoyo en la orilla del mar Hay un hoyo en la orilla del mar Hay un palo Hay un palo Hay un palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar Hay un palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar Una rama, una rama Una rama incrustada del palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar Una rama incrustada del palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar Una chica, una chica En bikini, en bikini Una chica en bikini sentada en la rama del palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar Una chica en bikini sentada en la rama del palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar Hay un loco, hay un loco, hay un loco chequeando a la chica en bikini Sentado en la rama del palo, sembrado en el hoyo, en la orilla del mar Hay un loco chequeando a la chica en bikini Sentado en la rama del palo, sembrado en el hoyo, en la orilla del mar ¡Qué loco soy yo! ¡Qué loco soy yo! ¡Qué loco soy yo! ¡Qué loco soy yo! ¡Qué loco! ¡Caribemix!